En Radio Emisoras Neura, Frecuencia Modulada, estamos presentando Nación Aymara. Muy bien, ya estamos de vuelta junto a ustedes. Queremos saludar a toda la fiel sintonía regional, nacional e internacional. Siempre, siempre es un honor, una bendición y un placer también estar en vivo y en directo por tantos años junto a ustedes, ¿no? De 14 a 15 horas. Y también, por supuesto, en la 88.5 en Frecuencia Modulada, aquí en la región de Arica y Parinacota, la puerta de entrada de nuestro país en Chile. Vamos rápidamente a la actualidad y estamos en contacto en directo con Alexis López, director de RST Chile y también investigador, un patriota, un hombre muy interesante que está invitándonos a reflexionar en estos tiempos de discusión en el país. Ha dicho lo siguiente, Alexis López, que mañana nadie se asombre si la Asamblea Constituyente define no solo a una salida al mar para Bolivia, sino que además integrará a Chile un proyecto plurinacional continental llamado Abdiayala de Evo Morales. Vamos a hablar de eso y de lo que pasa con José Antonio Kass junto a Alexis López. ¿Cómo estás, Alexis? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Sea usted muy bienvenido al programa Nación de Mara en Radio Neura. Hola, Alexis. Muchísimas gracias. Auditorio Radio Neura, de toda Arica y la puerta de entrada de Chile, como ustedes bien dicen. Bueno, Alexis, vamos al tema primordial que nos interesa en Chile por ahora, que es la contingencia. ¿Cómo has visto la candidatura de José Antonio Kass, Alexis? Ha sido bien interesante ir viendo la evolución en términos de la encuesta, que recordemos que hace unos meses atrás ni siquiera consideraban a José Antonio y hoy día en algunas apareciendo en el primer lugar, en otras en el segundo lugar y, por supuesto, superando ansiamente al candidato de Sebastián Piñera, Sebastián Cicel. Así que eso por sí mismo indica una tendencia importante. Ahora, más allá de eso, tal vez yo quisiera hacer una perspectiva e invitar a reflexionar sobre lo que viene a los auditores, porque sea quien sea que resulte electo presidente en la próxima elección, va a enfrentarse con una situación a nivel nacional e internacional extraordinariamente compleja. A nivel nacional, vamos a tener por primera vez, a contar del primer semestre del próximo año, los efectos reales de esta borrachera, de esta... Algunos dicen que estamos drogados, que no hemos despertado que estamos drogados, porque efectivamente el país ha estado viviendo en base a subsidios o a los retiros del 10%, que ha generado, entre otras cosas, la inflación que se está comenzando a vivir. Pero los efectos de todo esto se van a empezar a vivir en el próximo año con una economía realmente por el piso, por el suelo, desempleo, falta de inversión, etc. Entonces, solo con ese dato, uno puede entender de que sea quien sea, reitero, que resulte electo, le va a tocar un panorama extremadamente complejo. Y si José Antonio en una de esas llega a ganar, va a tener que enfrentarse a eso, además de a la constituyente en curso, además del problema de insurrección que seguimos viviendo todos los días, incluido hoy día, y además de eso, al tema de la araucanía en pleno desarrollo, a lo que se van a sumar todas las demandas que no se han cumplido y no se van a cumplir, ni por la constituyente, ni la nueva constitución, ni nada de eso. Entonces, es un escenario muy complejo. Bueno, es interesante ver lo que nos indican los indicios, Alexi, y no seguir viviendo en la borrachera que hemos estado, de alguna u otra manera, inmiscuidos, gracias a la oposición, ¿no? Por el gentil auticio de ellos, por los proyectos de ley. Pero Alexi, es muy importante lo que has dicho, porque fíjate que José Antonio Kass, hoy día, se está transformando en el líder natural de la derecha chilena, o la centro derecha, y del mundo patriota, ¿no? Y republicano, por supuesto. Pero fíjate, tú, si llegase a ganar José Antonio Kass, de nada va a servir si solo gana la primera magistratura, si no tiene, por ejemplo, un parlamento, los diputados y senadores que puedan apoyar este momento difícil que va a vivir la nación y que va a ser muy duro para la economía chilena. Ese llamado es muy importante también, Alexi, ¿no? Efectivamente, y ahí yo creo que hay un dato tremendamente relevante, porque voy a poner la tormenta perfecta para quienes estamos defendiendo a la tradición chilena, a la nación chilena, y en definitiva nuestras tradiciones. Pues bien, la tormenta perfecta es que no solamente Boric termine ganando, como probablemente pase, sino que además obtenga amplia mayoría en el parlamento, supere incluso la barrera de los dos tercios, y con eso tenga capacidad de reformular algunas cosas que ya la constituyente ha planteado. Por ejemplo, ayer salió uno de los constituyentes diciendo que ya están pensando en pedir una ampliación de plazo de por lo menos un año o dos años más. Por lo cual no tendríamos constituyentes dos años y no tendríamos cuatro. En segundo lugar, ellos ya lograron barrer la barrera propia interna de los dos tercios que estaba en la modificación constitucional que les dio origen, y a través de estos plebiscitos vinculantes van a saltarse la barrera de los dos tercios. Luego, podríamos tener la tormenta perfecta porque un parlamento completo de izquierda, y donde la izquierda radical tendría algún grado de representabilidad también, no olvidemos que hay gente que va por vistas externas por el modelo actual, apoyado por el partido, pues bien, sería entonces una aceleración del proceso de revolución que se está viviendo en el país. Porque lo que estamos viviendo es eso, es una revolución y que el público, yo creo, lo entiende perfectamente. No se trata solamente de reformas o reestructuraciones, sino de lo que ellos mismos han dicho, una refundación del propio Estado de Chile. Y de ahí vamos a pasar al tema del Estado multinacional, claramente. Pues bien, así que esa sería la tormenta perfecta. Pero en el caso contrario, efectivamente, si José Antonio logra ganar, la primera pregunta que yo he deslizado públicamente es, bueno, ¿y con qué equipo va a gobernar José Antonio? Porque la verdad es que su equipo de campaña y la gente que lo ha venido acompañando en la formación del partido no da el ancho para poder llegar al gobierno de la noche a la mañana. Y entonces, tengo el gran temor de que tenga que recurrir a los partidos de la derecha de construidas que han venido sepultando en el fondo lo que ha sido la derecha, la Unión Nacional y Evópolis, y que tengan que sacar de allí algunos dirigentes para el propio gobierno. Entonces, eso va a generar una molestia y un malestar enorme. Ya, a propósito de la mención, siquiera, de algunos integrantes de esos partidos como parte de los apoyos a José Antonio, ha habido polémica por el sector que lo respalda, pues imagínate lo que pasaría si tuviéramos ministros de esos partidos en el posible gobierno de José Antonio. Y seguidamente, con un parlamento que podría estar completamente en contra o con mayoría absoluta en contra. ¿Cómo podría gobernar José Antonio en esas condiciones? Y estas son preguntas legítimas. No estoy diciéndole con esto a nadie de quienes están apoyando a José Antonio que no vote por él. Todo lo contrario, lo estoy llamando a votar por él inmediatamente en primera vuelta y nada de hacer cálculo respecto a que fiche lo que sé yo. No, hay que votar por José Antonio por convicción. Y de hecho, creo que mucho de lo que ha tenido de éxito la campaña de José Antonio se basa en una pura cuestión, que es consecuencia política. Porque usted puede revisar 10 años hacia atrás, si quiere, de declaraciones de José Antonio y son exactamente las mismas cosas que planteé al día de hoy. Y esa consecuencia política, esa certeza y certidumbre, es lo que yo creo que el electorado chileno está buscando en este minuto. Bueno, interesante recomendación y análisis, Alexi López. Votar por José Antonio Cáceres y también votar por los candidatos a diputados por el Frente Social Cristiano y los candidatos a Senado por el Frente Social Cristiano que daría una estabilidad para poder enfrentar todo lo que se nos viene, las dificultades que se van a requerir pasar por delante. Pero agreguémosle un condimento más, Alexi, porque tú no solamente estás mirando la realidad chilena por tus contactos, por tu análisis y por las invitaciones que te hacen de distintos programas internacionales. has planteado un tema que se está discutiendo en la Convención Constitucional y que está pasando muy, digámoslo así, sin tanta prensa, que es con respecto al Estado Plurinacional o a Villayala, como lo ha planteado Evo Morales, conocido un personaje de Bolivia que es un dictador, obviamente, del más de la izquierda, y que evidentemente ya tiene algunos tentáculos, por ejemplo, en el Cusco, en el sur del Perú. ¿Qué has podido investigar, Alexi, que nos puedas alertar? Porque nosotros estamos aquí en el norte, compartimos cierta, digamos, relación con los urbanos Perón y Bolivia, ¿no? Pero, por abajo, hay un tema ideológico que viene avanzando muy fuerte, Alexi, y que la Convención Constitucional juega también un rol protagónico con la señora Lisa Loncón y el señor Faza, ¿no? Que son parte un poco de esta misma corriente, digamos así, destructiva institucionalmente. Así es, César, y efectivamente, dos cosas que quiero mencionar. Yo he estado dos veces en Bolivia, la primera vez, el 2017, durante un mes y medio, recorriendo casi 12.000 kilómetros por tierra en Bolivia. Me faltaron dos provincias que visitar. Y la segunda vez fue el año pasado, que estuve aproximadamente una semana apoyando a uno de los candidatos patriotas que estaban por la intendencia, en el fondo, de una de las provincias. Pues bien, en esos recorridos puede hacerme una muy buena idea del trabajo que ha venido desarrollando el MAS en Bolivia, que es un trabajo de hegemonía política, de conquista ideológica extremadamente importante, pero más importante incluso es el trabajo de hegemonía del punto de vista racial. Y lo estoy diciendo con toda su belleza porque, en definitiva, lo que en Bolivia se llama Estado plurinacional, es la soberanía casi indiscutible de uno de los grupos que componen la población boliviana, que son los Aymara en particular, liderados, por supuesto, por Evo Morales y el MAS, que definitivamente hegemonizaron el poder. Ahora, la situación de Bolivia respecto al resto del continente es particular porque, a diferencia de Chile, donde nuestra población, un 80 a 90% es población mestiza de origen, es decir, con ancestros de pueblos originarios y también con ancestros de pueblos que habían migrado, europeos y otros, pues bien, la diferencia es que en Bolivia hay una separación en grupos estancos, donde no se mezclaron tanto como nosotros. Y por eso allá es mucho más evidente el predominio que los Aymara han ido ejerciendo sobre, por ejemplo, los que he hecho a sobrepoblaciones del Amazonas, etc. El trabajo también ha tenido que ver a nivel interno con el desplazamiento de población Aymara hacia distintas localidades donde nunca estuvieron presentes. Por ejemplo, hoy día es posible que tú vayas a Cochabamba, lugar donde no había Aymara, y todo en la periferia de la ciudad está rodeada por Aymara. Lo mismo está pasando en Santa Cruz, lo mismo está pasando en otras ciudades del país. Ese dominio de los cercos, de los márgenes de las ciudades, implica que cuando se, por ejemplo, se hace un paro, y nos tocó vivirlo con un diputado boliviano con quien andábamos de viaje, se hace un paro, pues bien, se corta la carretera, y no te estoy hablando de un corte donde hay una barricada, se corta la carretera por 5 o 6 kilómetros y no dejan pasar absolutamente nada. Y eso pasó en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, tienen un dominio del punto estatístico geográfico de las ciudades porque son capaces, literalmente, de cortar el suministro de entrada y salida de vehículos y provisión. Lo segundo es que al momento de que se declara Estado Nacional, lo que ocurre en términos prácticos es que deja de existir igualdad ante la ley. Esto es algo que la gente no entiende, pero acá lo tenemos como un ejemplo sumamente concreto, justamente en la propia elección de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque con el 2% del total de votos del padrón completo, no votó, votó menos del 50% del padrón en la elección de los convencionales, pero bueno, con el 2% del padrón completo, ellos obtuvieron un 12% de representación al interior de la Constituyente. Me refiero a los denominados pueblos indígenas, que logran estar sobre representados, por ende, dentro de la Constituyente. Y eso lleva, entre otras cosas, justamente, a la elección de Elisa Aloncón como presidente de esta corporación. Dicho esto, entonces, lo primero que ocurre al denominarse Estado multinacional a un país es que, desde el punto de vista legal, usted no tiene los mismos derechos, particularmente respecto al voto, primera cosa, pero también ante la ley, creo que lo entiendan bien, porque hay leyes especiales que empiezan a cumplirse desde el punto de vista de si son leyes ancestrales o no respecto a determinados ciudadanos que van a ser de ese origen particular. En este caso, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. En Isla de Pascua, el robo es una institución generalizada. ¿Por qué? Porque para los pacuentes hay una cuestión cultural respecto a quitarle cosas a otros donde no se penaliza el robo porque no se consideraba de esa forma en términos ancestrales. Pues bien, que a usted le roban algo en Isla de Pascua y el pacuente quiere ser sometido a un juicio en este modelo multinacional, lo sería de acuerdo a las leyes ancestrales de Isla de Pascua, por lo cual no sería sujeto a pena. Lo estoy explicando muy sencillamente con un ejemplo bastante básico para que la gente lo entienda. Y seguidamente viene el otro problema. Al denominarse Estado multinacional, lo que se hace es fracturar a la nación chilena. ¿Por qué? Porque la nación chilena es una entidad propia que tiene 500 años de desarrollo a la fecha y no es una república de solo 200 años. Partió mucho antes durante el periodo español con la mezcla continua, reitero, entre indígenas y europeos en general. Y eso hasta los niveles de porcentaje de población donde es posible a nivel de ADN determinar que tiene todos esos aspectos, 80, 90% del país. Sí, de luego, la población realmente indígena que existe en el país no es más del 5% y la población de origen europeo no es más del 5%. Todo el resto es lo que somos los chilenos en general. Dicho eso, si tú defines al Estado como multinacional, divides la estructura de la nación en estos grupos y haces que estos pequeños grupos tengan primacía sobre las verdaderas grandes mayorías. Ese es el grave problema de definir a Chile como Estado multinacional. Se acaba la república porque un Estado multinacional no es una república, no existe la separación de poderes que nosotros entendemos del modelo republicano que nos heredaron los padres de la patria. Esto es el Estado dividido en tres poderes y esos tres poderes, hoy ya tenemos más, pero bueno, tres originalmente, que representan a la totalidad de la nación. Acá lo que hay es una superposición de poderes donde hay poderes autonómicos y donde hay poderes territoriales. Por eso usted va a escuchar, César, en todos los discursos de la izquierda, incluso de gente derecha que están hablando cada rato de territorio, territorio, territorio. Lo repiten como loro y ni siquiera sabe la derecha lo que significa. Significa que la autonomía y la soberanía reside hoy día en lo que ellos llaman los pueblos y, por ende, en territorios definidos, acotados y particulares. De allí que no sorprenda, por ejemplo, que Atria haya mencionado en el último debate que ellos pretendían o luchaban por la autonomía y la independencia, lo dijo con toda su letra, de el pueblo de la nación mapuche, como señaló. Muy bien, esto se suma, entonces, al proyecto de Alpayala, que es este proyecto continental, no está referido solamente a Bolivia, a Perú o a Chile, es todo el continente, que pasa a ser regido bajo el Estatuto de los estados plurinacionales. Y en ese contexto, entonces, opera lo que ellos llaman la soberanía de los pueblos, por una parte, y, por ende, dejan de operar la soberanía nacional como la defendemos. Por eso, cuando hago la publicación que está en mi canal ahora de un reportaje del canal Panorama de Perú, dando cuenta de que en Cusco el MAS tiene una especie de cónsul del partido, esto no es un cónsul de Bolivia oficial, es un cónsul del partido, trabajando hacía bastante tiempo allí. Eso lo vamos a ver replicado en Chile y a mí no me sorprendería en absoluto que, por ejemplo, el senador Navarro, si no resulta reelecto en algún minuto, termine siendo el cónsul de Bolivia en Chile, del MAS, o de Maduro en su caso. Cosas como esas es lo que vamos a empezar a asistir a ver, y por eso me ha parecido muy importante dar a conocer ese reportaje del canal Panorama de Perú, César. Bueno, muy interesante, porque acá hace mucho tiempo Alexis está hablando de lo que es el apiallala, en sectores muy, unas células indígenas muy afiebradas aquí en la región de Arigua y Pernacota, por eso que cuando vi el reportaje me llamó la atención y dije, ok, estamos perfectamente en un momento de desenmascarar esta agenda internacional que tiene una narrativa instalada y que la izquierda chilena lo sabe muy bien también, Alexis, por eso que es el llamado y la reflexión de estos tiempos de peligro para la nación, para la república y para la familia y para el destino de muchas familias, de que hay una sola opción que tenemos hoy día, Alexis, que es José Antonio Casi, y el último de noviembre hay que ir a apoyar, hay que levantarse, hay que llamar a todos los que no han salido, la gente adulta mayor, la gente sobre los 40 años y apoyar también las listas donde está el Fleto Social Cristiano, los diputados y los candidatos a senadores. Creo que por ahí podríamos un poco frenar esta agenda porque no se va a detener tampoco, Alexis, pero hay que frenarla, ¿no? Esto es muy importante, César, que la gente lo entienda. No se detiene el proceso de insurrección revolucionaria, el proceso no se detiene porque salga electo y ojalá así sea José Antonio Casi, ni porque logremos equilibrar por lo menos el Parlamento, ni porque finalmente logremos que este gran objetivo porque hay que trabajar más trascendente incluso que la elección presidencial que es el rechazo salida al plebiscito final de la Constitución. Así es. Bueno, aunque se lograse ganar en todo aquello, el proceso revolucionario no termina y la gente no tiene que bajar los brazos, con lo cual nadie se desanime si sistemáticamente como ha venido pasando se sigue perdiendo en términos electorales o incluso, lo pongo en el grado mayor, si se pierde el prebiscito salida porque el trabajo que hay que hacer es un trabajo que nos va a tomar mucho tiempo que tiene por objeto derrotar la revolución, no es otra cosa. No se saca nada con ganar batallas si se pierde la guerra. Nuestro problema es ganar la guerra, no las batallas. Alexis López, director de RCT Chile, investigador, un patriota, un hombre republicano que también está por supuesto muy atento a los acontecimientos que vive en nuestro país y siempre muy alerta en la región, también en Latinoamérica. Gracias Alexis López por conversar estos minutos con Radio Negra y con el programa Nación Himana. Gracias Alexis, un abrazo. Encantado, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, gracias a ti. Bueno, Alexis López ya está planteando estos temas que son muy relevantes también para el contexto regional, nacional e internacional. No cabe ninguna duda que aquí en la región de Arica y Guanacota hay muchos hermanos aymara que se han tragado el cuento de la leyala y de los temas de los pueblos y tienen mucha relación con el mazo de Bolivia. Es así, sabemos que son inclusive aquí en Arica y por lo tanto esa agenda que ellos están de alguna manera apoyando es una agenda equivocada que va a destruir la república, va a destruir la nación, va a destruir la estabilidad jurídica, política y económica de este país que inclusive a ellos mismos le ha dado riqueza, estabilidad, desarrollo y futuro. Por lo tanto yo le hago la invitación a los hermanos de Arica y Guanacota que no caigan en las garras del llamado descolonización como lo plantean la ciencia de Loncón, como lo plantean Morales, como lo plantean los mismos narcodelincuentes que están en Venezuela y en Bolivia también. Esto es una agenda internacional que tiene graves consecuencias para la estabilidad política y jurídica de este país, de esta república al cual evidentemente todos somos parte de ella. Usted bien lo escuchó, el mundo indígena en Chile es mínimo, por lo tanto tenemos que ver también esa condición. No podemos pedir que a través de estos nombramientos como escaños reservados tengamos una sobre representación el cual evidentemente es antidemocrático, creo que el mundo indígena también se da cuenta de aquello. Por eso este programa Nación Inmara nosotros hablamos de los temas de la actualidad siempre respetando al Estado chileno pero con una visión que va de alguna manera planteando las inquietudes y los engaños que algunos están utilizando este mismo concepto de Nación Inmara para introducir el cáncer de la revolución que ha causado tantos perjuicios para las familias y la economía de muchas naciones incluyendo Bolivia, Perú, Nicaragua, Cuba, Venezuela, régimen totalitario donde usted pierde las democracias por lo tanto nosotros hace mucho tiempo hemos querido reivindicar este concepto de Nación Inmara porque estamos dentro del Estado chileno y todos los hermanos de este país somos chilenos, algunos más mestizados, otros no tanto, pero somos chilenos y hay que cuidar la nación este momento por eso atrévete con José Antonio Caz incluyete en Apoderado en el Cervel por supuesto y siempre seguir trabajando hacia adelante con José Antonio Caz y también su lista de Efecto Social Cristiano es el camino que le recomendamos de todo corazón y de todo cariño junto a Marco Izquierdo que está comandando los sonidos en la Radio Neura en la Sala de Controles estamos despidiendo el programa Nación Inmara muchas gracias que Dios los bendiga a todos ustedes en Radio Emisoras Neura 88.5 en la frecuencia modulada hemos presentado Nación Inmara nos volvemos a encontrar en la próxima edición a esta misma hora y punto del dial